Hace algunos días les presentamos a los precandidatos oficialistas de la Alcaldía de Río Negro. En esta ocasión les contaremos quiénes son los aspirantes que están recogiendo firmas a lo largo y ancho del municipio. Iniciamos con el exconcejal y excandidato Mauricio Rendón y su grupo significativo de ciudadanos denominado presente. Bueno, Mauricio Rendón tiene 49 años, llevo 28 años en la vida política, he sido concejal, dos oportunidades, presidente del consejo. Yo fui candidato en dos oportunidades para la alcaldía, 7 mil, esta última 10 mil 150 votos y vamos para la próxima alcaldía de Río Negro. Estoy en este momento como precandidato a la alcaldía de Río Negro por un movimiento de ciudadanos que se llama Presente. ¿Presente por qué? Porque Presente es lo que siempre hemos hecho y hemos predicado nosotros en el municipio de Río Negro, la presencia constante y porque estamos trabajando desde ya para planear un futuro más adelante. También decirles que tengo un auto de apoyo logístico, Apolo se llama auto de apoyo logístico en honor a mi perro que falleció hace poco también, mi mascota. Y estamos en una oficina móvil donde estamos recogiendo por todos los rincones de Río Negro, estamos buscando esa firma a la casa, a las iglesias, al parque, al centro comercial. Y de verdad que me siento muy contento, complacido porque de verdad la gente me llama, le quiero firmar a Mauricio Rendón. ¿Por qué? No, porque Mauricio usted siempre ha estado presente, porque la verdad usted da tranquilidad cuando le habla a uno, se le acerca a uno. Y la verdad cualquiera no recoge firmas. La verdad es, yo quiero mirar a los ojos a la gente, pedirle el favor y no aparecer como muchos que aparecen en campaña simplemente. A la comunidad rionegrera que nos abra sus puertas, sus corazones y nos regale la firma. Mauricio está limpio, la verdad estoy limpio, tranquilo y por eso tengo la dignidad de salir a la calle con la frente en alto a pedir la firma. Otra persona que se encuentra buscando el apoyo ciudadano es la ex concejal Ricardo Nieto y su equipo llamado Vamos Portir Río Negro. Ricardo Nieto fue concejal en el periodo 2016-2019, hicimos una oposición contundente a la administración del exalcalde André Julián por todos esos proyectos que hoy nos están dando la razón. Hoy Río Negro tiene un endeudamiento público exagerado, nos opusimos al cobro de valorización donde hay muchas personas hoy que están embargadas porque no han sido capaces de pagar, porque nos opusimos a esa reestructuración de los impuestos que en vez de bajarlos fueron más altos y hoy la población se siente agobiada con esos altísimos impuestos. Por eso hemos tomado la decisión con un grupo de ciudadanos de aspirar a la alcaldía de Río Negro, por eso hoy soy precandidato por un grupo significativo de ciudadanos o mejor recogiendo firmas. Este grupo se llama Vamos Portir Río Negro, hemos estado recorriendo la ciudad y ustedes nos están recibiendo de la mejor manera. Durante toda esta semana hemos hecho presencia en distintos sectores del municipio y vamos supremamente bien. Bueno, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que estén cansados de los mismos de siempre, que realmente quieren una renovación política, sangre diferente, que nos apoyen. Nos van a encontrar por los distintos sectores de Río Negro con gorras amarillas, camisetas blancas, con el nombre de Ricardo Nieto, con el nombre del grupo significativo de ciudadanos Vamos Portir Río Negro. La sorpresa para muchos en esta lista es el exalcalde Rubén Darío Quintero, quien también se lanza al ruedo con su grupo Hechos por Río Negro. He propuesto mi nombre como alternativa para presentar, continuar y no fundamentar las obras de gobierno que se ha hecho positiva, corregir también los errores que se han cometido seguramente de buena fe. Y dentro de eso, pues con nuestra experiencia hemos conformado un grupo significativo de personas, particularmente que lo hemos denominado lo que hemos hecho por Río Negro, o sea, se llama Hechos por Río Negro. Yo creo que es lo fundamental, decir qué hemos hecho y lógicamente más que qué hemos hecho, para no quedarnos con la historia, también vamos a proponer cosas para Río Negro, que Río Negro ha pasado de ser una ciudad que hoy tiene la infraestructura más importante de ciudades intermedias del país, casi que cubrimientos totales en acueductos, en alcantarillados, nos falta solamente una parte en el sector rural, en el tema de vivienda se avanza de manera significativa. En materia de otros sectores sociales, fundamentalmente como la educación hay una gran cobertura, en salud se han hecho inversiones importantísimas. Y lo otro importante es decir, qué se requiere para Río Negro, se requiere indiscutiblemente, las necesidades más grandes de los municipios o ciudades que se desarrollan son la movilidad, una de ellas, el otro problema es la seguridad, el otro problema yo creo que Río Negro tiene que hacer trabajos importantes en el mantenimiento de todo, en el mantenimiento de sus vías, en el mantenimiento de sus escuelas, en el mantenimiento de los escenarios deportivos, para lo cual se pueden hacer labores fundamentales. Eso ha creído, hemos presentado ese grupo de Río Negro, hechos por Río Negro, nos hemos inscrito también por una posibilidad de hacer con otros partidos políticos y otros sectores, a través de la consulta popular, hemos inscrito ese hecho de Río Negro para que participara en la posibilidad que se vence el próximo mes de junio. Los señores Rendón, Nieto y Quintero señalan que buscarán recoger aproximadamente 50 mil firmas, y que luego de la revisión y aprobación de la registraduría, poder ser oficialmente candidatos a la Alcaldía de Río Negro.